Y graba, uno de los mejores diseñadores de este país que también está haciendo videos, Jim Graff. Está en vivo, está en vivo. Está en vivo, venga, diga algo. Diga algo, Jim Graff, venga. ¿Qué es lo que es mi gente? Jim Graff. ¡Super Jim! Te queremos mandar un saludo a mis partners Iraquí, John Iraquí que está allá en el Sánchez Luperón 24-7. Ya. Ustedes saben, a mi hermano Parker Luther King del complot, que también está en la casa. Luther King echa para acá, venga. El Parker que está querido en este coro también. Del inicio, de cuando uno empezó a hacer el rap. Debe saludar a la gente ahí, a ti. Tú sabes que apoyando a lo que es Lapi Consciente, el batallón, real hip hop, no manas, no bultos. Ustedes saben todo. Eh, Lapi. Eh, podemos hacerle para la pregunta. ¿Ustedes no dejan hacerle para la pregunta? Dale para allá. No se quilla y eso quiere ir y va. No, el de se quilla pierde charnival. ¿Qué usted piensa de los temas de Vaquero? ¿Cómo te explico? Cada quien que haga su música a su manera y que lo hagan heavy. Todo lo que esté heavy, está heavy. Todo lo que está bacano, está bacano. ¿Pero están bien o están mal? ¿Cómo te explico? Yo no te puedo decir también si están mal porque yo no he oído nada. ¿No he oído nada? ¿Qué? Que hay gente que está divorciada. Claro. O sea, usted dice que él está en otro mundo. No, porque realmente tú sabes que hay muchos raperos que están rapeando por comida, que están anunciando que se van a casar con Mía. ¿Cómo? Ya tú sabes. ¿Rapeando por comida y que se van a casar con quién? Con Mía. ¿Con Mía se pera? Yo no sé. Eso lo dijiste tú. Nosotros lo que estamos haciendo es música, tú sabes, cambiando el formato. Nosotros no estamos en tiraderas ni estamos en guerra con nadie. Bienvenido sea, la gloria sea de Dios y nosotros queremos a todos los exponentes por igual. Un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo. Aunque se llame vaqueros. ¿O qué? Alconcea, todo el mundo está frío. Pero aunque a Forza se le da su fuertazo. No, porque realmente no, no. Claro. Obvia eso que dijo T.Y. ¿Me entiendes? No estamos haciendo tiraderas, pero tampoco se confundan. No, no, porque realmente nosotros lo que estamos tratando es cambiar el formato del hip hop, darle otro giro, ¿me entiendes? La gente que piensa que nosotros nos van a desenfocar, se equivocaron, nosotros seguimos haciendo música comercial y música para las mujeres, protestas sociales y mucha música con calidad, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer desde el inicio. Nosotros no estamos en lo mismo. ¿Me entiendes? Y tú el que está en chisme, que me dé uno de piernas. Nosotros no estamos en chisme. Bueno. T.Y.S. Yo quiero que usted... Ay, no le tiran las actitudes para que respire. Ay, nada. ¿Verdad? Porque hace calor. Dígame cinco gente que no sean de los que están en el batallón, que sean buenos. ¡JUEGESELA! Ay, óyeme. Óyeme de lo que sucede. Yo en lo personal, tengo... Tengo mucha amistad dentro de lo que es hip hop, que hacen buena música. Como cuáles, como cuáles. No, porque amigos, tengo muchísimos. Lo que pasa es que si yo te digo cinco, se me quedan cinco afuera. Dí cinco nomás. Hay muchos que son buenos. Charly Valley. Dígame. Nosotros somos JEPAM. Ajá. Y yo en particular, con el único ratón que pudiera hacer coro es con Mickey Mouse. Después yo no hago coro con ratones. El único ratón con el que yo haría coro es con Mickey Mouse. O Monkey Money. Con Mickey Mouse. O Monkey Money. Porque no, estos monos, estos monos. Estamos hablando de ratones. Nosotros hacemos coro con ratones. ¿Cuáles son los ratones? ¿Cuáles son los ratones? Hay muchos ratones. Dame tres de nombre de tres ratones. Oye. Oye. Mickey Mouse. No, no, dame nombre. Jerry, Jerry, Jerry. Sale. No, pero ellos se acabó el programa. El Topollillo, el Topollillo. El Topollillo. El Topollillo. Dígame nombre que queremos otra vaina. Muy bueno. Oye, vamos a saludar a la gente de Fuego con To. El DVD. Esperen eso la semana que viene también. Del batallón entero. Bien. Hermano Fiffla, Jim Graf. Manolito que está frío. Además yo no conozco a más nadie ahí. Jaca, la peso que está frío. Oye. Y te quiere decir. Y Manolito, ¿está caliente? No, Manolito es mi hermano. Personal. Yo sé que usted siempre lo distingue. Claro. Es una personalidad. Ve, lo que está medio caliente porque tú sabes. Hey. Se aparta. No, es que tiene demasiado trabajo. Esperen también de por ahí mismo que está hablando el productor el video. Yo soy papá con Baby In. Esperen el mistake. Ya está en la calle. Ya. El remix de Make it High. El control integrante del batallón. El tema que llegaron que hacía ahora. Estamos preparando el remix, control integrante. Y esperen el video también que viene por ahí. Estamos evaluando opciones de ver con quién lo hace. ¿Vos me entiendes? Mira, te voy a un break. Saludos para mi hermano personal La Antigua. El comandante La Antigua. Mándale saludos a Charly Vale. Comandante La Antigua. Gracias por escucharnos. 100% de la radio. Que es con 94.5. Lape Consciente. Todo. Muchísimas gracias al batallón. Están aquí activos. Vamos a dar un respiro con esta canción de Ciruján y el Buster. Ya. Uno, dos. Batallón. Oye, que es lo que Charly Vale, nosotros te queremos dar las gracias por la oportunidad que tú nos das siempre en tu programa apoyándolo Urbano de 1945. Ya. Más de 60 años en el arte de Charly Vale. Siempre apoyándolo desde gente alegre y todos los lados. Que duro. Como yo lo he visto a la baña. La muerte de rap. Siempre. Un grillo es un grillo aunque se vinta de seda. ¿Cómo decís el nico mío? ¿Cómo decís el nico mío de Lapis? Un grillo es un grillo que se vinta de seda. Grillo se queda. Grillo se queda. Grillo se queda. Que ya devuelve tu Ariote. Que lleva. Grillo se queda. Grillo se queda. No es lo mismo. 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 Una yarda de cara y negro. Tú sabes. No bro. Sinceramente de corazón queremos darte la gracia a ti. Porque siempre apoyándolo Urbano no importa quien sea ni lo que sea. Siempre desde abajo representando 100% Urbano Radio. 100% Urbano Show. Y falta 100% Urbano el periódico también. Pero siempre apoyándolo. 100urbanos.net. 100urbanos.net también. 100% Urbano.net también. 100% Urbano.net también. 100% Urbano.net. 100% rica nada más. Oye que es lo que es. De naranja el mío. Jajaja. 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 Dos botas y cuatro espuelas, y un sombrero, vamos a tirar. ¿Qué es eso? Una bota, un par de espuelas y un sombrero. ¿Qué es eso? ¿Un vaquero? Eso lo dijiste tú. Te vamos a dar a ti, Wyatt, que te explique lo que está pasando con nosotros a nivel de lo que es la tiradera. ¿Usted cree de ti, Wyatt, que el vaquero se fue del palomiento? El batallón, el batallonrb.com, todos sus integrantes que son buenísimos. Estamos, estamos, vaquero, en un movimiento. Nuestro buen respeto para todos los integrantes, para todos los músicos de este país, pero estamos nosotros. Hay artista que tiene que darle la gracia a Dios, Charly Ballin, que Charly Ballin tiene una memoria del diablo. No se acuerda gente, que yo no me acuerdo. ¿Usted no se acuerda de vaquero? Un cerebré para mí, un recebré, lo que sea. Nosotros en realidad estamos trabajando con nosotros. No hay que ir más a nadie. Una entrevista. ¡Aprendan, Anthony Quinn! ¡Esto es entrevista! ¡Chale, gracias! ¡Chale, gracias! ¡Chale! ¡Chale, gracias!